Opositores cubanos se enfrentaron a partidarios del presidente cubano Miguel Díaz Canel frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México, a donde acudió el mandatario en un ambiente caldeado debido al apoyo de Andrés Manuel López Obrador a su régimen. Los manifestantes llegaron a la zona poco antes de las 9 de la mañana y muy pronto se dieron enfrentamientos entre los opositores y quienes apoyaban a Díaz Canel. La policía intervino y lograron que los opositores se replegaran hacia un lado y más tarde salió personal de la embajada para aumentar la seguridad ante la llegada de una comitiva de vehículos en la que llegó el presidente cubano. El jueves, previo al desfile militar por los festejos de la independencia mexicana, López Obrador pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden acabar con los agravios a Cuba tras destacar al pueblo cubano como un ejemplo para la humanidad por resistir durante 62 años el bloqueo de Estados Unidos. En días recientes, la visita de Díaz Canel levantó polémica entre los políticos de oposición en México, quienes criticaron a López Obrador por invitar al país a un presidente que identifican con el comunismo, pero también por la represión violenta del gobierno cubano tras el estallido social en julio pasado.